Durante años, el doctor Fuentes, ahora tiene 51, ha sido el médico de muchísimos deportistas, ¿no? Primero atletas, después ciclistas, goceadores, tenistas, terminó asesorando y dirigiendo la preparación de equipos de fútbol de primera y segunda división, equipos importantes, nos dijo anoche, y sobre él siempre ha sobrevolado la sospecha del doping y de que usaba EPO para inyectar en la sangre de sus deportistas y mejorar con ella su rendimiento. Bueno, hace mes y medio, la Guardia Civil le detuvo por un delito contra la salud pública y le incautaron una serie de productos dopantes, entre ellos EPO, así como una agenda en la que figuraban los nombres en clave de los deportistas que presuntamente eran pacientes suyos. Doctor, anoche me dijo usted que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Efectivamente. ¿Faltan muchos? Faltan, faltan bastante. Y me dijo que le sorprendía que alguno, concreto, algún ciclista español que estaba en esa lista, que no hubiera salido y que estuviera en el tour. Sí, efectivamente, esa es una de las cosas que te comenté. Me ha sorprendido mucho que hayan salido unos nombres sí y otros no. No sé la razón. También me ha sorprendido mucho que hayan salido nombres de deportistas o de ciclistas, en este caso, que yo ni conozco. ¿Hay algunos que no conoce usted? No, no, no conozco personalmente. ¿Me puede decir alguno de los que no conozca, concretamente? ¿Contador, Alberto? Alberto Contador no lo conozco. Ballester. ¿Es que he visto varios? Bueno, pero conocerá por lo menos de ciclistas, sí. De contador, he oído hablar. Ni le conozco físicamente, ni nos hemos cruzado nunca, ni sabría reconocerlo, señor Contador. O sea, no he cruzado con él en mi vida ni una sola palabra. ¿Y podría ser, a lo mejor, alguna otra clave que puso usted? Porque sí que sería su letra, ¿o no? Si fuese, no te lo diría. Pero en este caso voy a ser una excepción. No hay ninguna clave que indique que el titular de esa clave sea contador. ¿Ha leído la prensa hoy? No. Pero sí que será un poco consciente de la expectación que se ha levantado su presente aquí, ¿no? Por lo que me han contado antes de entrar en el programa, pues, me voy a dar mucho. Dicen que todo el asunto este de la Operación Puerto enace por un chivatazo de alguien que está relacionado con el ciclismo. ¿Usted sospecha de alguien? ¿O se ha sentido traicionado por alguien? No. Yo no he sospecho ni pienso que he sido hoy. No me he sentido traicionado por nadie. Lo que sí quiero aclararte es una cosa. Yo no he venido aquí a achivarme. Yo no he venido aquí a acusar directamente a nadie. Yo he venido aquí a decir que el ciclismo no es el único deporte en el que se toman cosas para mejorar el rendimiento. Aunque da la impresión de que esto es un monopolio del ciclismo. Y no es así. Pues luego lo hablamos porque me dijo usted que evidentemente que ha habido gozadores, que ha habido tenistas, que ha habido equipos de fútbol. Lo que más morbo da es el fútbol. No sé también por qué, porque ha habido ya casos de jugadores que han dado positivo. ¿La nandrolona se usa en el ciclismo para algo? Yo creo que no. Pero digo creo que no porque uno nunca sabe lo que se puede estar usando. De todas formas, la nandrolona que existe en el mercado, hasta donde yo sé, está en forma de inyectables que tienen una eliminación muy lenta, que duraría en mi cuerpo más de un mes, mes y medio, dos meses. Sería estúpido en un ciclista utilizar ese producto cuando está compitiendo cada semana. Y además está sujeto a controles por sorpresa. Me extrañaría mucho que se usara en ciclismo. Bueno, usted lo que está convencido es que no ha cometido ningún delito y que lo que usted pone en los corredores no les hace peligro a su salud. Sí, no solo estoy convencido de eso, sino quisiera aclarar que antes que nada, yo soy médico. Como profesional de la medicina, a mí lo que me interesa es proteger la salud de mis pacientes, clientes, deportistas, como los quiera llamar. Pero en absoluto, en ningún momento, ha estado en mi ánimo dañar la salud. Todo lo contrario. Los médicos nos preparamos, nos enseñan en la facultad, nos entrenan para curar, para proteger la salud, no para dañarla. Y eso tiene que quedar claro porque es mi principal prioridad. Yo busco siempre proteger la salud del deportista. Sí, pero la gente lo que se pregunta en la calle es decir, vale, quiere protegerle, pero ¿por qué les tienen que inyectar nada? Ahora, vamos a ver, el deporte en sí, el deporte que quiero diferenciar entre el deporte de base, el deporte amateur o aficionado, y el deporte de alta competición, el deporte profesional, que es el que realmente exige unos esfuerzos que rayan lo inhumano, que muchas veces desbordan la fisiología normal del organismo. Ese deporte de alto nivel es el que yo pienso que daña la salud. En la práctica, el entrenamiento deportivo y la competición deportiva terminan minando el organismo. Me está diciendo que el deporte profesional no es sano. No, en absoluto. Lo estoy diciendo así, es decir, vamos a ver que quede claro. El deporte profesional no es sano. Lo digo tajantemente. De hecho, mi tesis doctoral se basó en eso. Vale, pero no es sano, habrá gente que diría, pero no es sano por culpa de ustedes que les inyectan productos dopantes. No, yo tengo otra idea. Yo estoy convencido de que el daño se produce primero. El deportista primero entrena, primero se castiga, primero forza al organismo al límite de sus posibilidades, y a continuación acude a tu consulta para hacerse un chequeo, un control médico. Aunque, dicho sea de paso, te está dando la impresión de que los deportistas solo han venido a verme a mí con el único fin de recurrir al dopaje. Parece como si ya yo no supiera hacer nada más, pero no es así. Es decir, les hago controles y hago un diagnóstico de la condición física y de la condición biológica. Entonces, como ya yo estoy acostumbrado que en medicina, y lo sabe cualquier médico, dos y dos no son cuatro, no se puede establecer un programa o un protocolo igual para todos. Entonces, en base a cómo esté el deportista, se le suplementa con aquello que realmente necesita. Aquello es EPO. Podría a lo mejor ser EPO. No piensas en EPO cuando tú estás pensando en proteger la salud de un deportista. Pero, si el deportista entra en esa llamada, bien llamada, anemia del deportista, a unos límites peligrosos para su salud, porque no hay que olvidar que el entrenamiento intensivo produce hemolisis, que quiere decir rotura de glóbulos rojos, si esa hemolisis es tan importante y los valores hemáticos son tan bajos que hay una anemia manifiesta clínicamente, habría que recurrir a los medicamentos que están para compensar esas alteraciones. Y la EPO es uno de ellos. Todo esto lo podemos discutir después, porque está aquí Juanito Mora, que es un especialista, está también el doctor Romo. Pero yo quiero hacer un poco de historia. Usted es médico ginecólogo. Sí. ¿Cómo empieza un ginecólogo, esa metamorfosis, hasta transformarse en médico especialista de la recuperación de deportistas? Bueno, hay que primero aclarar que llevo casi 29 años de ejercicio profesional. No está bien que yo diga esto, pero tanto en el bachiller como en la universidad era lo que se suele llamar normalmente un empollón. Yo he tenido media de sobresaliente en mi expediente, he tenido sobresaliente en la licenciatura, he hecho mi tese doctoral con la calificación de sobresaliente con laude. Pero a mí me gusta el deporte. De hecho, en el año 76 quedo hace ahora 20 años campeón de España universitario, practico el atletismo. Me gusta el deporte, pero en ese momento no es... ¿Cuándo practicaba el atletismo, usted se inyectó de EPO? No. Yo creo que en ese momento ni siquiera... Ni siquiera existía. No existía. ¿Nunca tuvo ayuda médica cuando practicaba el atletismo? No, porque aprovecho esa pregunta para aclarar que en ese momento, como universitario y como médico en formación, yo hacía el deporte a un nivel y a una intensidad que no requerían probablemente más ayuda que dormir y comer bien. Porque yo no entrenaba, no vivía de eso y no era una profesión. Era, pues, un entretenimiento, un divertimiento que yo tenía en ese momento. Usted se casa con una atleta, una campeona de 400 metros, con Cristina, Cristina Díez y Cristina Pérez Díez. Y en algún momento, si tuviera que poner la EPO, ¿se lo pondría con toda tranquilidad? Si su salud peligrase, sí, me lo pensaría, pero... Hombre, ya si su salud peligrase el... Bueno, estamos hablando de que los medicamentos, incluida la EPO, aunque sean de uso hospitalario, están diseñados para curar. Y yo quiero decir aquí una cosa muy clarita. Todos los medicamentos que existen actualmente, tienen sus principios genéricos, es decir, el componente básico de ese medicamento, tienen establecida una dosis terapéutica y una dosis letal. Eso quiere decir que es muy importante que cualquier medicamento, a una dosis determinada, cura y a otra dosis, mata. Y eso lo sabemos los médicos. Entonces, la medicina, lo que haces, te entrena, te prepara para decidir, con las pruebas diagnósticas, con los criterios que tienes, con los métodos de diagnóstico y test que puedes hacer, saber si en un momento determinado, el beneficio terapéutico del uso de un medicamento a una dosis determinada y en un periodo determinado, es superior al perjuicio que supone los efectos secundarios que tienen todos los medicamentos que hay en el mercado. Insisto, todo esto son tesis suyas que ha dicho que quería defender y que luego el doctor Ignacio Romo, que es un especialista, que supongo que lo está escuchando, pues le puede rebatir o decir lo que no está de acuerdo. Yo quiero un poco, como decía, hacer un poco de historia. ¿Cómo llega usted? ¿Usted aparece en el mundillo este del deporte? Yo creo que cuando yo empezaba a ser de reportero, ¿puede ser en el año 83 o así? Más o menos, quizás un año antes, 82. Quizás en el Mundial de España, el 82 de fútbol. Entonces no tenía vinculación con el fútbol. Evidentemente con el atletismo, yo empecé con el atletismo. Y yo creo que incluso un poco antes, en el 80, 81. ¿De quién bebe usted las fuentes? Porque siempre se dice que el primero que empezó en este tipo fue con Connie, que de con Connie aprendió Ferrari. ¿Usted con quién aprende? Bueno, a mí quien me metió el gusanillo, la pasión por la medicina del deporte, fue mi primer entrenador y posteriormente profesor, Juan José González Iturri, que actualmente es el presidente de la Federación de la Medicina del Deporte. Que bueno, pues, mientras yo era estudiante todavía, pues, le apasionaba la medicina deportiva, el control de los deportistas, en fin. A mí me gustaba ese mundo, y entre otras cosas porque en ese momento era un deportista practicante. Entonces, bueno, a partir de ahí... ¿Pieces a coger atletas? No, entreno. En ese Campeonato de España Universitario, donde quedo campeón de España, me mido con otros atletas. Curiosamente, al año siguiente, tengo que ir a Madrid a hacer las minicias universitarias, en el año 77. Y uno de mis entonces rivales, pues, venía a su teléfono, le llamo, le digo, voy a estar en Madrid, voy a estar tres meses, seis meses, no me acuerdo cuánto estuve, pues... y le pregunté si era posible entrenar con su entrenador, porque no quería dejar los entrenamientos. Y me dijo que le iba a hablar, y que me contestaría, habló con su entrenador, él lo visto bueno, y yo salía por las tardes de seis a nueve del cuartel, y me iba a ver más a entrenar, y volví al cuartel. Ese entrenador era Manuel Pascua Piqueras. Empieza con Pascua Piqueras. Empieza a entrenar, y bueno, no, yo termino mi servicio militar, yo me vuelvo a la Universidad de Navarra, que es donde cursé mis estudios, acabo la carrera en el año 78, me voy a Canarias, preparo el MIR, el examen que hacen los médicos para acceder a una especialidad, entonces no asistí a la especialidad de medicina deportiva, y bueno, lo apruebo, y elijo la especialidad de ginecología, que siempre me ha gustado mucho. Decidió instalarme en Las Palmas, en el año 80 pongo marcha en un centro de medicina de deporte que se quiso poner en marcha y quedó paralizado, bueno, pues, terminé poniéndolo en marcha, me hago una beca de investigación, en fin, el curso de superdeportes, y bueno, pues, empiezo un poco a crear, pues, esa... ¿Ya sabía usted, habría oído hablar ya del doping en aquellos tiempos, si eran los anabolizantes y todo eso? Sí, había oído hablar, pero entonces, tampoco sabía mucho más, tenía, pues, una idea muy genérica y muy vaga, porque estaba, pues, entrando en el mundo del deporte, entonces, a mí me chocaba una cosa, y es que, bueno, la normativa deportiva, la normativa deportiva, pero el médico, el médico clínico, el médico que no está metido en el deporte, le choca mucho, le cuesta mucho pensar que un medicamento determinado, que puede servir para curar a un niño de dos años, pueda dañar la salud de un adulto de 25 que es sano, entonces, bueno, pues el doping, como quieras, se reduce solamente al deporte de alto nivel y a una normativa deportiva que lo que pretende impedir es, pues, que haya desigualdad a la hora de medirse unos con otros y que no se desvirtúe el resultado de la competición, pero me costaba eso de asimilar que el mismo medicamento que se utilizaba en clínica o en consulta hospitalaria o en consulta privada para curar, tuviese el efecto destructor en otros deportistas. Le cuesta bien, insisto, luego, todo esto lo volvemos con el doctor Rumo. ¿Usted cuándo empieza a coger ciclistas? Yo empiezo a coger ciclistas o a trabajar en el ciclismo porque estoy de jefe de los servicios médicos de la Federación Española del Atletismo. Me vengo a trabajar a Madrid por un... Entonces, yo estaba soltero y podía permitirme ese lujo por una cantidad pues económica muy baja, 25.000 pesetas al mes de entonces, del año 83-84, ganaba mucho más como ginecólogo en Las Palmas. Y en un momento determinado veo que no me llevo. Me pido un aumento de sueldo, me dicen que es más que me pueden subir esas 50.000 y como necesitaba dinero tenía dos opciones, o volverme a Canarias a seguir ejaciendo como ginecólogo o buscar otra alternativa. Pero usted es de familia de posibles. Usted es el sobrino nieto de Fumiano Fuentes, el rey del tabaco, que cuando éramos niños yo recuerdo que apareció asesinado por el... Lo secuestraron el 2 de junio del 76, el día que yo me examinaba del examen final de ginecología en la Universidad de Navarra. ¿Usted se llama Fumiano como él? Yo me llamo... Era mi tío, hermano de mi padre. Yo me llamo Fumiano porque él no tuvo hijos varones y mi padre le debió decir yo no había nacido todavía. Si mi primer hijo es varón lo llamaré como tú. Entonces era mi tío y mi padrino. Por eso digo que era el rey del tabaco y entonces usted no... Sí, pero vamos a ver, José Ramón, tú cuando tienes 25 años, tienes una especialidad, 26 años, ¿quieres tener tu independencia económica? Evidentemente mi familia tiene patrimonio, mi familia tiene recursos, yo tengo... son muchos primos, una familia muy extensa y de hecho pues procede de, digamos, de una... Se viene a Madrid y empieza a coger ciclistas en el año 83, ¿me ha dicho? No. ¿84? 80 y... después de la Olimpiada de Los Ángeles, en el 85, 84, 85. Yo le conozco en el SEA Zorbea en el año 86 cuando gana Pedro Delgado aquella vuelta en Salamanca. ¿Fue en el 85? La vuelta que gana Pedro Delgado es en el 86, en el 85. ¿Fue en el 85? Perdona que te corrija, pero sí, puede ser. Sí, en el 85. En el 84 la que gana Álvaro Pino. En el 84 gana Caritú y en el 85 la gana... Y esa es la primera vuelta. El 86 la gana Álvaro Pino en Jerez, en una contrarreloja de Jerez que se la limpiaron elegantemente y a través de un helicóptero a Lorán Piñón a través de un helicóptero dando vueltas previamente. ¿Se acuerda usted de aquello? La cantidad de trampas que hemos hecho. Ay, Dios mío. Bueno, pues no solamente con el doping, pero bueno. Y usted en aquella época lleva a... está en BH con... no, estaba en Norbea todavía. Yo en ese momento pido permiso de la aceleración para compatibilizar digamos el atletismo con el ciclismo. Se me concede inicialmente. Yo creo que precisamente la victoria de Pedro Delgado en esa Vuelta a España de 85 dispara una... una sensación de... Disparó el mundo del ciclismo hasta el punto que se empezaron a pagar contratos que no se habían pagado nunca en el mundo del ciclismo. Y ahí es cuando posiblemente empieza a revalorizarse también la figura de los médicos. Sí. A partir de ese momento pasa una cosa. A mí la aceleración de atletismo me dice tienes que dejar el ciclismo o sigues en atletismo o sigues en ciclismo y yo decido seguir en atletismo. Entonces yo en el año 86 no estoy con nadie del ciclismo. Estoy con el atletismo. Y a finales del 86 por unas razones que ahora no vienen al cuento dimito dejo la aceleración de atletismo y me planteo volverme a mi casa. ¿Cuándo oye usted hablar por vez primera de EPO? Yo creo que a nivel científico en lo que se refiere en publicaciones y estudios y esto a finales de los 80 primeros de los 90 oigo hablar. ¿Qué le dicen? ¿Que esto? ¿Lo leen las revistas? ¿Lo envían? Bueno, no lo recuerdo exactamente. Es decir, leo que hay estudios científicos que bueno, la eritropoyetina EPO que son las iniciales de eritropoyetina es una hormona que producimos todos en el cuerpo que es la que mantiene precisamente el nivel de glóbulos que tenemos cada uno que es diferente pero es el que tenemos cada uno. Entonces, esta eritropoyetina no había sido posible hasta ese momento ser sintetizada o sea, la poca eritropoyetina que se disponía hasta ese momento era la obtenida de la misma orina humana y era carísima y dificilísima de obtener porque era muy poquita, ¿no? Y con las técnicas de recombinación genética es decir, bueno, técnicas que nuevas digamos de síntesis de hormonas para no complicarse pues se consiguió sintetizar la EPO o una digamos una molécula idéntica a la EPO en los laboratorios y entonces eso pues tuvo mucho auge porque... ¿Era fácil de conseguir? No, no era fácil de conseguir. ¿Cómo se consiguió? Hasta donde yo recuerdo se consiguió bueno, en farmacias evidentemente en el estado negro no, al principio no había en España y entonces había una farmacia que era la farmacia de productos extranjeros que dependía del Ministerio de Sanidad y Sanidad Social y normalmente ¿de dónde la trillan? ¿de Suiza? en muchos sitios muchas veces de Suiza en el laboratorio ahora me coges Janssen me parece que Ciliac Janssen es suizo pero no estoy seguro que es el suizo austriaco pero bien venía del laboratorio ¿de la época ya se empezó a abusar? Bueno, había estudios contradictorios si era bueno si era malo habían habido una serie de episodios de algunas muertes que no tenían explicación de ciclistas que habían dejado el ciclismo y que morían por la noche en su casa esas muertes se le atribuyeron a la época era muy en ese momento yo creo que era muy peligroso o arriesgado hacer uso de ella porque no se sabía mucho sobre su efecto en el organismo el uso de esta época exógena ¿ahora ya no es tan peligrosa? ahora se conoce mucho más su efecto y las posibilidades que tiene ¿por qué murieron aquellos ciclistas holandeses que aparecieron muertos? yo personalmente no lo sé pero sí puedo decir una cosa que tienen que saber todos los que están oyendo el ciclista es un deportista muy especial porque consigue en 6 o 8 años de entrenamiento reducir a la mitad las pulsaciones en reposo eso quiere decir que el corazón aumenta al doble si nosotros tenemos 70 pulsaciones en reposo un ciclista puede tener 35 o 33 o 32 como tenía en Durán el proceso en reposo eso hace que el corazón sea muy grande pero cuando el ciclista abandona la actividad profesional aunque debería hacerlo que es lo que recomiendan todos los cardiólogos y los especialistas en medicina de deporte progresivamente la mayoría paran de golpe entonces ese corazón que ha tardado en desarrollarse al doble de su tamaño 6 años en 6 meses vuelve a su tamaño normal original esa reducción tan rápida produce isquemias que quiere decir faltas de riego ese músculo que se reduce y es causa de muertes de muertes que ha habido bueno pues súbitas que le decimos nosotros muertes sin venir a cuenta yo me acuerdo de antes de aparecer la EPO en el mundo del ciclismo ciclistas que morían en la bañera de su casa ¿por qué se sospechó que eso no estaba relacionado con que hubieran dejado el ciclismo y no hubieran vueltas de deporte bueno vamos a ver coincidió una serie de muertes con digamos el principio del uso de esta sustancia y entonces se asoció evidentemente si se empieza a utilizar ¿usted ya la había utilizado en esa época? no en esa época no 12 y 37 el doctor Fumina Fuentes yo quiero un Citroën Jumper pues yo quiero un Berlingo Jumper Berlingo Jumper llega el nuevo Citroën Jumper todo un gran lanzamiento que celebramos con unas ofertas mágicas este mes el nuevo Citroën Jumper es de 15.200 euros y Berlingo desde 8.400 euros ofertas mágicas en Citroën válido en Península y Baleares y vamos a comprarle 10.000 unidades ¿10.000? apunta me llamo Juan ¿cómo? y mi teléfono es el 6 perdón repítalo mi móvil no funciona muy bien no dejes que tu empresa se pare cuando algo falla y si lo que falla es el móvil Movistar te ofrece uno de sustitución ahí donde estés con su servicio postventa para pymes infórmate en el 1486 El Larguero José Ramón de la Morena Radio Bilbao hay un lugar en Archanda donde encontrarás las colecciones de vestidos de novia trajes de novio y fiesta de los mejores diseñadores con un gran bosque donde podrás realizar tu reportaje fotográfico trato personalizado y ajustándose a tu presupuesto ¿cuál? El Bosque reserva tu cita en el 944763599 El Bosque bisturí tijeras momokapak ¡Hijo! ¡Momo kapak! Quiero que peinen toda la zona quiero un hombre en cada salida y quiero un maldito momokapak Tócalo otra vez Sam y tráeme un momokapak Todo el mundo quiere un momokapak pero solo tú puedes conseguirlo porque si contratas un móvil o escaltel te llevas el Motorola L2 Bluetooth superfino una mochila y una camiseta de la Marea Naranja Tour 2006 con diseños creados por Kukushumushu todo por solo 19 euros corre a tu punto de venta Euskaltel y momokapak ¡Paketízate! Radio Bilbao Cadena Ser En la cadena Ser El Larguero José Ramón de la Morena Gire a la izquierda Atención Rueda pinchada Llame a Winter Tour Seguros Le mandarán una grúa y cambiarán la rueda en pocos minutos En Winter Tour te damos más de lo que esperas por menos de lo que te imaginas Winter Tour Seguros Asegúrate el mejor servicio Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta ¿Quieres la melodía de Prociquito en tu móvil? Envía Renault Espacio Mundial al 5666 Creemos en tu negocio tanto como tú Por eso este mes Renault Cancú desde 8.250 euros Más información en entreprofesionales.renol.es Más de 3 millones de personas nos confían sus vacaciones porque sumamos ventajas Te ahorras un 8% Puedes pagar en 6 meses sin intereses 40.000 niños viajan gratis y además te regalamos 90 euros Alcón Viajes La forma más inteligente de viajar Las 12.40 Yo espero que no hayas llegado con la función empezada porque si es así vas a reconocer enseguida la voz del doctor Eusomiano Fuentes profesado por un presunto delito contra la salud pública en esa operación en el que ha llevado a cabo la Guardia Civil contra el topaje en el deporte Pretendo que conozcas un poco quién es el doctor Eusomiano Fuentes primero y cómo se llega hasta este punto porque después de escuchar lo que estáis escuchando tampoco quiero entrar en una discusión sobre sus métodos cómo son o al menos todavía no porque eso espero que lo hagan los especialistas Yo quiero que llegáis a entender cómo este hombre se hace como una especie de gurú de todos los ciclistas porque a mí hay directores que me llaman yo tenía endofemia no estoy seguro ciclistas que van a usted como si fuera la Virgen de Lourdes se lleva a un proceso donde a usted se le llega casi casi a idealizar casi divinizar usted es consciente de eso y es una especie igual que hay jueces estrella usted llega a un momento que se convierte en un médico estrella hasta el punto que huye de la prensa sí pero vamos a ver no por ser ni me considero nunca un médico estrella es decir evidentemente hay un arma digamos terapéutica que utilizamos muchas veces en los médicos que es el efecto placebo el efecto placebo significa darle a un paciente un medicamento que no es medicamento que él cree que es un medicamento y que observamos a veces un efecto terapéutico simplemente porque la persona que tiene un problema una patología muchas veces no solo necesita la ayuda de la medicina o de una terapéutica o una terapia concreta farmacológica sino muchas veces su propia ayuda es decir su propia psicología su propia convicción o fuerza mental para curarse le ayuda no sabemos cómo pero sabemos que mucha gente simplemente por el deseo firme de querer curarse pues ha curado de cosas que la medicina todavía no les encuentra expectación entonces bueno pues si si te están digamos endiosando idealizando te puedes aprovechar de eso para hacer muchas cosas sin necesidad de usted se ha hecho millonario con esto porque se han hablado de cifras de mil millones anuales no no que más que más que más que más por Dios Dios me libre yo no me he hecho millonario con esto a mí esto siempre me ha gustado de hecho mi profesión inicial no ha sido esta el proceso como es como llega un ciclista a sus manos porque a lo mejor llega un ciclista que usted puede estar en un equipo o llevar un equipo o dos o lo que sea pero si un ciclista llega y le dice doctor Fuente yo quiero que usted me lleve la asistencia como es esto bueno yo inicialmente empiezo a trabajar en equipos de ciclismo un equipo soy el médico del equipo punto habíamos dicho que empezó en el seatorbea luego el seatorbea pasó a la malla de Javier Minger luego del no del seatorbea pasé a la once el seatorbea desaparece tiene un problema económico y me planteo otra vez la vuelta a casa a reanudar mi actividad profesional como ginecólogo en el año luego estuve estuve en el año noventa y noventa y uno en la once y en el noventa y dos me voy a la malla en el noventa y noventa y uno cuando la once sí que existía la EPO sí sí que existía la EPO porque esos los corredores de la once había ciclistas los corredores de la once que ya se ponían EPO usted ya ahí estaba completamente seguro que la EPO no le hacía ningún daño en ese momento no lo recuerdo lo que sí recuerdo es que estamos hablando de una época en que era bueno si se ponía en EPO usted estaría seguro que no le haría daño porque si no no se le iba a poner evidentemente no yo no la iba a poner es decir vamos a ver aquí hay una cosa clara yo tengo mis ideas si me estás preguntando si yo he puesto EPO yo te digo que no bueno pues a lo mejor usted no es el practicante pero 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 tengo mis ideas sobre el efecto terapéutico que puede tener y el efecto perjudiciado que puede tener evidentemente ese año ganó la vuelta Melchor Maury el año que estuvo usted dos años el segundo el primer año ganó Giovanetti que estaba Marta Giovanetti que estaba en el segundo y luego el segundo la gana Maury y luego se va usted a la malla de Javier Minguez correcto y luego pasa al Kelme si al Kelme y está en el Kelme hasta que hasta que la muerte no se pare no hasta que me retiro no no bueno está en el Kelme pero luego al mismo tiempo que está en el Kelme lleva a muchos otros ciclistas como se puede hacer eso igual que estaba usted en el Kelme como podía llevar a otros ciclistas por ejemplo el caso de Casero con las bielas bueno vamos a ver entre colegas no solamente medicina del deporte sino en medicina digamos tradicional se hacen colaboraciones dado que yo estaba en un equipo que normalmente iba al tiro de Italia pues tenía colegas italianos colegas franceses colegas de otros países y bueno pues sin firmar nada y sin acordar nada establecíamos un pacto de colaboración es decir oye si yo en tu país me veo necesitado me necesito cualquier cosa me ayudas y si tú en mi país lo necesitas te ayudo y así empieza un poco entonces en un momento determinado yo voy a Italia pues llevo a Italia tengo un problema no sé a qué hospital acudir o no sé cómo resolver un tema en Italia porque no sé cómo funciona la sanidad italiana y me ayudan o en Francia o en Bélgica y viceversa entonces te debo un favor me le asume un favor te hago yo un favor porque Ángel Casero no lo llevaba a usted Ángel Casero le llevaba el doctor ¿cómo se llama? Chequini Chequini el doctor Chequini y por eso a usted le llama Chequini y le dice que le busque las viedas a Casero sí pero igual que antes hablaba del efecto placebo pero las viedas se lo digo entre comillas entre comillas porque eso era una de las digamos de las armas psicológicas que teníamos para que el corredor tuviera fe siega esperarse ese momento me está diciendo que algunas veces no les ponen nada pero para que ellos se lo crean efectivamente entonces dirán encima encima no se engañan no estás aprovechando un efecto el efecto psicológico que tiene es decir bueno anécdotas en el clima hay muchas para esas fechas yo recuerdo que a mí hay directores que me dicen bueno Femiano es la bomba yo si hago un equipo es la bomba es más hay para esas fechas a usted ya le han ofrecido llevar equipos de fútbol y yo recuerdo es que usted me lo niega no me lo reconoce haga lo que quiera pero yo recuerdo que a mí me llama Manuel Iberos una noche hace ya no sé cuántos años cuando fue hace más años oye que 10 años sí posiblemente y me dice que que Femiano Fuentes ficha por el Barça porque le ha hecho una oferta a Núñez y yo la verdad es que no me lo creí no me lo creí porque no me seguida luego ya se desmintió pero si es verdad que usted le vieron en el Ministadi y que estuvo usted allí en Ministadi y que luego se ha sabido que además es verdad le digo que se ha sabido que es verdad porque usted no acepta esa oferta que le hace Núñez para el Barcelona y esa misma oferta se la hacen posteriormente después a Sabino Padilla y Sabino Padilla sí que está dispuesto a aceptarla porque ya había salido mal con el equipo Banesto donde estaba en Durain y está dispuesto a aceptarla pero no termina de aceptarla porque se cruza por medio a Arrate José María Arrate presidente de la Estrella y contrata a Sabino Padilla y lo pone en un sueldo de pues no llega al millón de euros pero de 130 millones una cosa si no lo recuerdo lo tenía apuntado con detalles entonces yo digo pues su familia no tiene que ganar la pera para no haber aceptado eso no pues ahí te equivocas en ese momento yo estaba colaborando trabajando con un equipo de fútbol no me diga que el Barcelona le ofrecía a usted menos porque no me lo puedo creer no vamos a ver esto es un tema muy delicado sí han habido unas conversaciones han habido unas conversaciones hubieron unas conversaciones en un momento determinado y digámoslo así yo a mí no me apetecía trasladar a toda mi familia de ciudad irme a vivir a otra ciudad y bueno pues todo en la vida no es dinero sobre todo como bien decía si procedes de una familia acomodada en la que no estás necesitado luego usted ha llevado equipo de fútbol ese mismo año o el 95 96 estuve trabajando con el Elche el Elche entonces estaba en segunda ¿por qué? porque el presidente ¿lo subieron? no jugó la liguilla esa ¿cómo se llama? la fase de promoción yo fui apartado antes de que se llegara ese momento yo estuve en la ¿se lo dejó en la promoción? yo lo dejé en puestos de promoción y me tuve que meter exactamente de lleno en el ciclismo el presidente del equipo de ciclismo era José Quiles y el presidente del Elche era su hermano Diego Quiles y usted llevaba el Kelme yo estaba con el Kelme pero en invierno pues no hay casi actividad ni en enero hasta finales de enero principio de febrero no empieza la competición ciclista entonces ese periodo bueno pues en ese momento me pidieron que que le echara una mano al equipo y se la eché hasta que me volvió a reclamar el director del equipo ¿no acepta la oferta del Barcelona y se queda en el Elche? no yo no estaba en el Elche yo acepté una ayuda o sea yo estaba en el Kelme y siempre le hace muy claro que yo era médico de ciclismo y yo si mis patrones porque eran los hermanos Quiles me necesitaban yo en ese momento decidí echar una mano si me hubiesen dicho te tienes que quedar para siempre en el Elche mi respuesta hubiese sido la misma no y luego usted ha llevado otros equipos de primera edición que me dice que por secreto profesional no quiere decir pero ¿cómo se trata un equipo de primera edición? porque usted me ha dicho a mí los futbolistas ni me conocen ¿cómo se hace eso? se supone que usted habla con su médico o con algún representante y le dirá este es el plan porque eso sí que me lo está explicando usted hace un rato ahí con unos parámetros ¿cómo hace eso? con un equipo de fútbol bueno vamos a ver es que la preparación médico biológica no implica como la gente piensa suplementación vitamínica mineral y farmacológica solamente implica pues un diseño de la programación de la temporada y eso va íntimamente ligado con la preparación física entonces en un momento determinado por ejemplo cada deporte es diferente pero ya que me estás preguntando del fútbol en el fútbol no se puede estar en forma desde primeros de septiembre hasta finales de mayo entonces lo ideal es elegir periodos que eso mismo esa misma idea fue la que intenté introducir en el ciclismo es decir las periodizaciones o los momentos de forma los periodos de forma entonces bueno pues hay una decisión que no es evidentemente mía sino técnica o de equipo queremos estar bien aquí 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 y entonces tú dices bueno pues para estar bien en febrero y marzo hay que empezar a intensificar los entrenamientos y la preparación a finales de noviembre y entonces esa intensificación del entrenamiento ese digamos sobre entrenamiento que se va a hacer para sacar luego un punto de forma mejor conlleva pues una serie de alteraciones en el organismo y entonces tú empiezas a hacer controles más frecuentes y a suplementar y a reponer todo lo que se está gastando para que no haya lesiones para que no haya sobrantamiento para que llegue suplementar y reponer se sobreentiende que es inyectarle su tratamiento inyectarle el tratamiento que necesite cada uno que es individual y que depende solo y exclusivamente de las pruebas que hagas y de lo que encuentres esos tratamientos los hace usted quiero decir que son sus pócimas o sabe usted ¿cómo se hace eso? porque yo he visto por ejemplo frasquitos que son como penicilina absolutamente blanco no pone nada no se sabe nada entonces ¿cómo se saca eso? esos frasquitos blancos que me estás diciendo yo no tengo ni idea ni conozco es decir yo hasta era muy antiguo ya es que yo la verdad que me he quedado también un poquito no no yo quiero aquí aclarar que como médico cuando tengo que recurrir un tratamiento es con fármacos con medicamentos que se venden en farmacias y que tienen un control sanitario y un precioso luego siempre hay una receta de la abuela siempre hay algo igual que un cocinero combina los ingredientes para hacer un buen caldo un buen potaje un buen bien evidentemente tú luego puedes decir bueno pues necesita un poquito de esto de esto de esto pero tanto esto esto como esto que te acabo de decir tienen una procedencia legal de una farmacia es decir no vienen del mercado negro ni son sustancias sin identificar ni siquiera sustancias que no tengan un control o un registro sanitario otra cosa es que a ti no te interese decir que sustancia estás usando no la digas pero tú sabes la que estás usando para que me lo copie bueno efectivamente eso ocurre como en todos los profesionales en todas las profesiones ocurre al principio de tu carrera y llega un momento en que piensas bueno pues me sale hasta más rentable que tratar yo y de que hacer yo las cosas de asesorar de vender conocimientos de vender ideas y entonces yo me dedico a asesorar y a planificar a diseñar la forma de preparar momentos de forma o periodos de forma y en fútbol le ha ido bien si no se lo digo porque a mí hay un director de un equipo que va a verle a usted y ve tampoco voy a dar evidentemente el nombre del equipo porque entonces claro pero ve que sale un faz de un equipo de fútbol al que le está llevando a usted y le fue bastante bien ese equipo ¿eso cómo se cobra? o sea quiero decir que usted le dice bueno pues por jugador por tratamiento por logros por decir si en el caso concreto del fútbol por logros también ¿no? sí puede haber digamos un premio adicional si se consiguen los objetivos pero que pasa que el equipo no gana la liga bueno si no gana la liga algún equipo no se le acaba el mundo hay otros que sí se le puede acabar el mundo no este no este fue un exitazo bueno lo que quiero decir yo lo que quiero decir es que ¿cómo será que al poco tiempo estuvo guardando el descenso a segunda? yo vamos a ver centrando yo no voy a entrar en detalles por una sencilla razón no es que no quiera dar nombres es lo que dije antes yo no venía a chivarme pero no es por eso que yo soy un profesional de la medicina yo estoy sujeto a un secreto profesional una de las cosas que más han valorado mis pacientes clientes de toda la vida ha sido la discreción que siempre me ha caracterizado por tratarse precisamente de personas famosas públicas muchas veces y otras veces porque incluso me han creado esa urola esa ureola de mago de yo que sé de gurú que ha dicho los mismos deportistas que acudían a verme me exigían esa discreción esa privacidad y yo la he respetado siempre yo le cuento después de todo esto se empieza a rumorear en el mundo del fútbol que Eufemiano Fuentes está llevando algunos equipos y que se están produciendo milagros y entonces hay algunos que se quejan algunos equipos muy grandes que sospechan que usted está llevando también a otros también muy grandes y entonces se empieza la persecución de Eufemiano se empieza la persecución suya empiezan a buscarle y nos encontramos con la operación Porto la operación Porto a usted le encuentran pues todas las bolsas de sangre que le encuentran le encuentran dos maletas de viaje con esteroides anabolizantes un central de bolsas toda esa sangre que le encuentran esa sangre se entiende que es entiendo que es sangre de deportistas que se va a manipular ¿no? no, 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 no no se manipula la sangre no se puede manipular hasta donde yo sé la sangre se puede recoger ¿para qué eran todas esas bolsas de sangre que usted le coge? esas bolsas estaban destinadas a poder ser utilizadas en los próximos 10 años porque por la técnica que hay actualmente de congelación de la sangre se puede conservar en condiciones suficientemente válidas para ser devueltas durante 10 años ya, pero yo no me creo que usted le quise esa sangre a un ciclista de 25 años y que le diga te voy a sacar sangre para que cuando tengas 35 no, no, no vamos a ver habría que analizar entonces por qué se hace esto esto se hace porque el deportista el que sea tiene un problema tiene un problema que puede ser un problema patológico si puede tener una enfermedad o puede tener un problema deportivo porque hay unas normativas es decir en el deporte hay normativas algunas bueno pues las puedo compartir o no las puedo compartir pero las tengo que respetar hay normativas como por ejemplo una que te dice si estás por encima de este valor no puedes competir porque no te admitimos o te... se llama el hematocrito alto el hematocrito por ejemplo que es a partir de 50 que para que la gente lo entienda es cuando la sangre está muy espesa y hay riesgo de que te pueda dar un... en teoría a partir de algo más de 50 yo tengo de forma natural 52 y no tomo nada es decir la mayoría de los laboratorios del mundo de análisis establecen los valores normales del hematocrito en concreto y la mayoría salvo por ejemplo el de la Unión Ciclista Internacional y alguno más la mayoría consideran valores normales aquellos que están comprendidos entre 40 en un hombre entre 40 y 52 o 53 en su momento la Unión Ciclista Internacional estableció 50 muy bien pero eso no quiere decir que de forma natural y con riesgo para su salud y que se les pese por eso demasiado la sangre haya otros que puedan estar por encima de 50 pero ¿por qué todo ese secretismo? si todo esto está tan claro y es tan... bueno creo que te lo acabo de decir es decir no es secretismo es simplemente que los pacientes que me visitan me solicitan esa discreción esa discreción para que se entienda como le puede pedir un actor o una actriz de cine a un cirujano plástico al que va a arreglarse la cara y le dice no puede usted decirlo y no está haciendo el cirujano nada malo está ejerciendo su profesión no, lo que pasa es que el cirujano no le tiene la Guardia Civil bien yo he sido acusado yo estoy yo estoy acusado de un delito contra la salud pública a mí se me está haciendo un juicio paralelo por topaje yo no entiendo de leyes yo soy médico Dios me libre y contento de ejercer mi profesión pero si me he tenido que leer las leyes que regulan el delito contra la salud pública y a la conclusión que yo he llegado que es muy personal que no depende de nadie la digo yo es que los delitos contra la salud pública no están hechos para sancionar a médicos en el ejercicio de su profesión yo creo que están hechos para sancionar aquellos que sin ser médicos juegan a ser médicos y de alguna u otra forma están aplicando tratamientos están dispensando o suministrando sustancias nocivas tienen un laboratorio clandestino de fármacos o de medicamentos o simplemente están manejando o trapillando con sustancias tóxicas como por ejemplo la droga el narcotráfico es decir yo tengo el convencimiento que ningún médico de forma voluntaria daña la salud de un paciente lo podrá hacer de forma involuntaria pero no voluntaria está entrenado para todo lo contrario para curar ahora de forma involuntaria sí y para ello ya hay un delito tipificado que es el de la negligencia o la imprudencia no el del delito contra la salud pública ¿usted sabía que le estaba siguiendo a la Guardia Civil? yo llevo un momento en que tuve una sospecha ¿por qué? porque bueno la sospecha era que tenía intervenidos mis teléfonos porque yo hacía llamadas y oía ruidos pero eso nos pasa a casi todos sí pero entonces piensa bueno qué raro y cuando sale de esa cafetería y ve que le llegan dos Guardia Civiles de Paisano y le detienen me llevo un susto morrocotudo me quedó de una pieza ¿y Manolo Sain qué dijo? no recuerdo en ese momento porque está nervioso no sé pero evidentemente también le cogió de sorpresa total el dinero esos 10 millones de pesetas esos 60.000 euros que llevaba Manolo Sain era un dinero que según se impuesta en el sumario le debían a ustedes desde hace ya bastante tiempo acabas de decir una cosa importantísima que quiero aclarar que según consta en el sumario sí hay esto esto es un tema que está subjudice sí pero no me diga hay un juicio pendiente de celebrar en su momento el juez pidió un secreto o digamos un respeto al secreto del sumario que yo garantizo que cumplí y que en este momento hay cosas que a mí me encantaría contestar pero no vale agarrarse a eso si a mí me tiene prohibido mi abogado a contestar yo no contesto pero no porque no quiera contestar porque ahora mismo no puedo pero te lo contestaré esto te lo voy a contestar cuando preste declaración ante el juez primero se lo diré al juez usted se ha hecho millonario como han dicho yo no me he hecho millonario en absoluto si dicen que lleva 200 deportistas y cada deportista bueno esas son las cuentas de la vieja bueno no las cuentas de la vieja si dicen que lleva más de 200 deportistas porque lleva muchísimos deportistas eso también bueno eso es lo que me atribuyen incluso a mí hay una cosa que me indigna mucho y es que da la impresión de lo que te decía antes es que un deportista que ahora mismo se asocia conmigo solo viene y exclusivamente viene a doparse o a que yo le dope como si yo no supiera hacer otra cosa y eso no es así esos tratamientos dicen que costaban unos 40.000 euros anuales de esos 40.000 euros anuales eso lo entiende que ¿cuánto le cuesta a usted la oye no me lo entienda mal no me lo tengo en tono para yo le digo la pócima ¿cuánto le cuesta el montar el el la bomba? no vamos a ver en medicina nunca sabes lo que te vas a gastar ni siquiera cuando tienes una infección no sabes si vas a tener que usar un antibiótico 5 días o 35 es decir es imposible saberlo eso depende cada caso es individual ¿con los ciclistas también les cobraba con arreglo también a los resultados? no no solamente un tratamiento no yo corro de acuerdo al trabajo que he realizado y a lo que creía que valían mis honorarios mis servicios profesionales así de claro ¿y según quien fuera el ciclista le cobraba más o menos? no por ser quien fuera sino simplemente por el trabajo que me iba a dar si le pregunto ¿cuál ha sido la declaración de la renta que ha hecho este año me lo dice? sí pero corro el riesgo de equivocarme porque no la hago yo me la hacen unos asesores fiscales pero puede estar en torno a los antiguos 12-13 millones de pesetas que los ganan pocos médicos y en estos últimos años mis declaraciones eran más elevadas yo voy a declarar el doble porque dependía del del momento evidentemente nada que ver con las cifras ¿por qué le ha ido peor? no, no me ha ido peor en un momento de mi vida me ocurre algo que yo considero que es una tragedia familiar y me aparto todo lo que puedo del ejercicio en mi profesión evidentemente no puedo vivir del aire podría pero me dedico a lo que antes te decía asesorar a a vender mi experiencia mis conocimientos estoy más tiempo con mi familia que me necesita y no voy a extenderme más sobre el problema que me hace tomar esta decisión ¿y ahora mismo de qué vive? ¿cuáles son los ingresos? ahora mismo no tengo ingresos ninguno evidentemente yo ahora estoy viviendo de unos ahorros que tenía de digamos de lo que había ganado hasta hace yo a partir del 23 de mayo mi familia mi familia me prestó el dinero para poder pagar la fianza ¿alguien le le ha ofrecido dinero a cambio de su silencio? no puedo contestar esa pregunta pues a mí me queda mucho que hacerle todavía en la cadena SER el larguero José Ramón de la Morena Radio Bilbao Cadena SER Clínica Berride más de 28 años de experiencia en tratamientos de medicina estética y cirugía facial y corporal autorizada por la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco Clínica Berride Elcano 4 I 94 423 7502 Es Cristina es SER solidarios ¿Te imaginas la radio? Es la SER Cadena SER Euskadi Un paso por delante Radio Bilbao En la cadena SER el larguero José Ramón de la Morena Este es un punto ganador porque el SEAT Altea te ofrece todo el carácter y espacio de un gran coche Busca el símbolo Match Point en tu concesionario SEAT No pierdas este punto y ahora además no pagues hasta 2007 Este verano ir de festivales es más barato con la tarjeta 40 principales de la Caixa Del 29 de junio al 1 de julio Yeida Tengla Rock Bad Religion Pereza Violadores del Verso Reincidentes y 50 grupos más Paga tus entradas con la tarjeta 40 principales de la Caixa y tendrás hasta un 20% de descuento Si vas de festivales no olvides tu tarjeta Más información en lkxa.com Tarjeta 40 principales Todo lo que quieres ahora por mucho menos Siempre quise tener un hijo futbolista Con los nueve primeros no hubo manera Pero con el décimo cumplí mi sueño Ya juega en primera división ¡Ay! Con el décimo acerté Acierta con el décimo de Lotería Nacional Este sábado sorteo extraordinario Niños de San Ildefonso 140 millones de euros en premios Lotería Nacional Que la suerte te acompañe Este es un comunicado dirigido a toda la población Si algún ciudadano se encuentra al mono vestido de astronauta que no pretenda adoptarlo Es muy listo Puede conquistar a su pareja y robarle el cariño de sus hijos Sus técnicas de persuasión están muy depuradas Polo Match con Climatic y Radio CDMP3 desde 10.900 euros Lo ves Lo quieres El Larguero José Ramón de la Morena Voy a hablar de todo Voy a hablar de muchas cosas Voy a decir cosas que van a dolerle a mucha gente y voy a decir las cosas como son Lo que tenga que decir lo diré Si tengo que decir la verdad aunque duela la voy a decir Si tengo que hablar de otros deportes hablaré Voy a decir todo lo que puedo decir que no me lo impida mi secreto profesional Este era el doctor Fumiano Fuentes anoche cuando lo encontró Jesús Bueno ¿Cree usted que está diciendo toda la verdad doctor? Estoy diciendo como bien refleja la cinta todo lo que me permite mi discreción y mi secreto profesional ¿Para qué se saca sangre a un deportista? Todas esas bolsas de sangre que usted ha sacado Dígame una explicación razonable que nos puedan creer de verdad que le puedan creer de verdad Bueno como explicaba antes en el deporte hay mucha hipocresía en el deporte hay mucha mucha hipocresía y ahora te puedo poner ejemplos hay unas normas que se ponen en teoría para proteger la salud del deportista la norma del hematocrito el que tiene más de 50 no lo dejamos correr porque en teoría se protege la salud Sí, pero dígame ¿Para qué se saca sangre? Porque si un deportista te viene tiene esa norma que le impide participar y te viene de estar en altitud por ejemplo y viene con 53 de hematocrito y compite dentro de 3 días tú tienes dos opciones o decirle que no compita o quitarle sangre para que esté dentro de la norma y se la quitas y compite esa sangre normalmente se tira normalmente se tira cuando descubro que existe un método que es el de la congelación que puede hacer que esa sangre dure 10 años decido conservarla por lo que pueda pasar porque ese mismo deportista voy a decir una cosa debería tener también si la normativa fuese sensata un tope inferior por debajo del cual no le deberían tampoco dejar competir y no existe es decir yo voy a decir ahora aquí una cosa que es muy fuerte pero es así a un ciclista le permiten empezar el tour con 31 de hematocrito pero no con 51 y cualquier médico que esté oyendo esto se lleva las manos a la cabeza porque es mucho más peligroso para la salud del deportista que se empiece el tour con 31 que con 51 y no sé si lo ha dejado bien claro ¿y qué hacía con toda esa sangre que se quedaba allí qué hacía con ella? esa sangre se conservaba adecuadamente ¿no la manipulaban? no, no, no no se puede manipular lo único que hacía era conservarla en condiciones adecuadas las hormonas del crecimiento los anabolizantes la EPO todo eso que encontraron en el registro ¿eso para qué se utiliza? no, vamos a ver eso no puedo ahora explicar mucho porque está el tema suyo pero las cantidades que me he encontrado son muy pequeñas y evidentemente no eran para uso con los deportistas era para uso exclusivamente familiar pero no he encontrado pequeñas cantidades pequeñas cantidades y sobre todo al tratarse de todas esas cantidades ¿dónde se consigue todo eso? ¿en las farmacias? ¿en las farmacias se consigue la EPO ahora mismo? ahora mismo la EPO no se consigue en las farmacias se conseguía antes en las farmacias ¿y usted dónde la conseguía? ya la he conseguido en las farmacias ahora es que es un tema muy concreto pero aunque no quiero entrar en él voy a explicar eso en concreto a mí me han encontrado EPO suficiente para tratar a una sola persona el nombre de esa persona no lo voy a decir porque no es un deportista pero es una persona de mi estricto ámbito familiar y no lo voy a decir y esa EPO yo la había comprado solamente por si ese familiar la podía necesitar y no sé si ha quedado bien claro pero es así y eso se sabrá entonces yo no sé pero quiero dejar claro una cosa el hecho de estar en posesión de tener una serie de medicamentos que estén considerados como dopantes no quiere decir que tú los tengas que utilizar con deportistas es decir la posesión la posesión de un arma no significa que tú vayas a robar un banco por lo menos así lo entiendo yo además ¿qué se supone que puede tener un médico? todos tenemos medicamentos en casa pero ¿qué se supone que puede tener ¿hay laboratorios clandestinos? si los hay yo no los conozco ¿se ve en la cárcel? no yo no yo no tengo la sensación vamos a ver yo no me siento criminal yo no he matado a nadie yo no he encontrado todavía una sola víctima a la que haya podido yo dañar la salud porque entre otras cosas me habría enterado me habría denunciado o habría venido tú vas al médico y te prescribe un tratamiento y te sienta mal y lo primero que haces es llamar al médico o ir a verlo para decirle doctor esto que usted me ha prescrito me ha sentido mal me ha sentado mal y eso no me ha pasado a mí en los 28 años de ejercicio profesional que llevo no he dañado la salud de nadie no he matado a nadie no me siento un delincuente pero hay un juicio pendiente y estoy acusado y tengo un respeto por el desarrollo de esas diligencias y hay cosas que yo ahora mismo no puedo decir no es que no quiera es que no puedo el doctor Romo es un especialista en medicina deportiva al que yo suelo recurrir algunas noches cuando tratamos estos temas de doping doctor Ignacio Romo buenas noches hola buenas noches ha estado escuchando el doctor Eufemiano Fuentes sí dígame en qué no le da la razón en qué no está de acuerdo supongo que a lo mejor se dan casi todo hombre vamos a ver yo quiero quiero comenzar diciendo que efectivamente es un asunto que está subiúdice y que y que bueno yo no tengo datos concretos de lo que de lo que hacía Eufemiano Fuentes ¿no? yo creo que hay un tema que no se ha tratado a fondo y que es que es el asunto del dopaje en concreto es decir no se ha hablado de que existe una normativa y existen unas sustancias prohibidas y básicamente para para preservar la limpieza de la competición que hay atletas y deportistas y ciclistas que compitan en igualdad de condiciones y creo que de esto no se ha hablado nada ¿no? pues espera que le conteste él sí bueno buenas noches en primer lugar querido colega efectivamente no se ha hablado de eso y eso es una cosa que sí quería dejar yo bien claro es decir a mí me parece totalmente lícito que se prohíba el uso de una serie de sustancias de medicamentos o de principios activos por el simple hecho de que mejoran el rendimiento deportivo y crean una desigualdad a la hora de competir entre unos y otros eso no me queda la menor duda de que tiene toda su razón de ser y su explicación lo que yo estoy diciendo aquí que a lo mejor no se me ha entendido es que lo que no podemos decir es que todo medicamento que está incluido en una lista de antidopajes mata o daña la salud porque como médico sabemos que depende de la dosis con la que usemos y de la cantidad y el tiempo y las condiciones o las circunstancias que tienen que ser utilizadas yo no discuto en absoluto que se prohíba el uso de estas sustancias porque mejoran o porque desvirtúan el resultado de una competición deportiva eso está clarísimo lo que yo cuestiono es que se diga o que por el simple hecho de utilizar ese medicamento se te acuse de dañar la salud si es que se ha dañado a ver, perdón sí, doctor Romo concretamente que es lo que quiere preguntarle que a lo mejor no he sabido porque yo tampoco primero no soy médico y me ha dicho y te no se ha tocado el tema del dopaje es lo que estoy intentando tocar pero de manera que lo entiendan todos bien bueno yo creo que estamos hablando de algo que está subjudiciendo las filtraciones que ha habido pues hablaban de hormonas de crecimiento hablaban de dopaje sanguíneo hablaban de la IGF-1 hablaban de testosterona todas estas sustancias prohibidas y luego evidentemente no recuerdo las 158 de sangre bueno el dopaje sanguíneo lleva muchísimos años prohibido es decir bueno se puede decir se puede argumentar que eran tratamientos familiares se puede argumentar que era para deportistas que bajaban de altitud generalmente yo en el caso de Fuentes lo desconozco generalmente el dopaje sanguíneo se hace de una manera muy sencilla se extrae la sangre se guarda esta sangre se separa el plasma se utilizan para entendernos los hematíes los glóbulos rojos es decir se aparta lo que es el caldo se dejan los pideos que sería por poner un símil los glóbulos rojos de esta manera se aumenta la masa eritrocitaria total aumenta el transporte de oxígeno al músculo y se consigue un efecto dopante ¿y eso en qué puede perjudicar a la salud doctor Romo? ¿en qué puede perjudicar después a un deportista? puede perjudicar a la salud en que aumenta evidentemente la viscosidad sanguínea y puede dar pues no sé desde una trombosis cerebral que era probablemente como fallecieron los ciclistas holandeses hasta problemas sobre todo de alterar la viscosidad sanguínea entonces el dopaje sanguíneo es básicamente eso es obtener muchísimas muestras de sangre y reinfundir los glóbulos rojos esto está absolutamente prohibido el dopaje sanguíneo está totalmente prohibido y bueno y eso es el dopaje sanguíneo tal como se practica yo en el caso de Fuentes no lo sé yo sí quería comentar una cosa la sangre se extraía yo estoy explicando las razones por qué se extraía no se ha hablado de reinfundirla pero quería hacerle una pregunta a ver cómo opina si el deportista si el deportista o el paciente tiene unos valores hemáticos bajos patológicamente bajos la transfusión le perjudicaría yo no estoy hablando de perjudicar el dopaje sanguíneo está prohibido por la reglamentación de dopaje ahora no estamos hablando del deportista estamos hablando de la reglamentación de dopaje por tanto de competir dentro de las reglas o competir en el mundo de la trampa efectivamente pero yo creo que aquí bueno no sé yo quería aclarar una cosa el dopaje el dopaje si ha existido que no no estoy yo de acuerdo con que haya existido no es el tema digamos que nos ocupa a mí no me están acusando de dopaje aunque me están haciendo un juicio paralelo a mí me están acusando de un delito contra la salud pública es decir me acusan de que la salud de alguno de mis pacientes ha peligrado y eso es lo que bueno está subjudice yo no puedo decir más pero lo que sí quiero decir es que entiendo que esté prohibido por una reglamentación deportiva el dopaje entiendo que todos tienen que participar en igualdad de condiciones y entiendo que la transfusión hecha solo y exclusivamente para mejorar el rendimiento deportivo esté prohibida pero también digo que igual que se prohíben estos métodos para mejorar el rendimiento si hay sensatez se tendrían que prohibir otras cosas que también mejoran el rendimiento y no están prohibidas pues sí es posible pongamos ejemplos pongamos ejemplos no, no lo falta porque sé que me va a decir por ejemplo las pastillas para dormir y todas estas cosas que más o menos no, hasta el mismo entrenamiento deportivo las estancias en altitud las tiendas hipogáricas las zapatillas de clavos de los atletas ¿qué diría el recorba mundial de férfidas? las zapatillas de clavos de los atletas seguramente lo que hacen es poner en peligro la vida de un atleta no, solamente mejoran o modifican digamos o distorsionan el resultado de la competición hay un Tour de Francia que la ganó un señor por 8 segundos por ponerse una zapatilla de clavo sí o con un manillar especial claro Lemon a piñón pero por ponerse o por ir con ese manillar a Lemon no se va a quedar muerto mientras duerme no no se va a quedar muerto por eso quiero diferenciar entre lo que es la normativa deportiva que puede prohibirlo y me parece muy bien que lo prohíba y otra cosa es que se diga que daña la salud es decir yo te explicaba un ejemplo que es muy significativo o sea yo llevo a mi hijo con dos años al pediatra le manda un tratamiento porque está en ese momento enfermo por eso acudo a él porque yo no soy pediatra y le manda tres medicamentos de ellos dos son medicamentos dopantes un anabolizante y un corticoide y claro yo en torno pues a mi cal le digo tú estás loco si estuvieras en el deporte te echarían y me dice a ti que te interesa que se cure tu hijo o te interesa respetar esas normas de los deportivos pero doctor si su hijo estuviera sano y usted se lo pusiera eso para que fuera más fuerte o lo que sea pues seguramente no sería bueno no no que no sería bueno dependería de si le hace falta o no le hace falta volvemos a lo mismo que hay que respetar la normativa pero a los deportistas no se les pone esto para curarles porque teóricamente se sobreentiende que están sanos aunque me diga que el deporte profesional no es sano se les pone para mejorar su rendimiento nada más no 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 vamos a ver es que el deporte de alto rendimiento es sano no no me estás diciendo eso hemos dicho que no no es sano pero eso no significa que hay discreparía puede ser sano en muchísimos casos y en otros no ¿verdad? y yo creo que lo que habría que saber yo he dicho antes que la medicina no es matemática y que precisa de una serie de test, estudios, pruebas para saber quién necesita y quién no necesita y qué es lo que necesita no sé si estará de acuerdo conmigo el doctor Romo vamos a ver yo creo que estamos mezclando dos asuntos uno es el dopaje y repito que en el dopaje hay unas reglas muy claras una lista de sustancias prohibidas y muchas de esas sustancias prohibidas por lo que ha salido de la filtración del sumario parece ser que estaban involucradas eso es dopaje y por tanto eso es un fraude deportivo y se sanciona a los deportistas con dos años o en otros casos a perpetuidad eso es un caso por otro lado estaría la salud del deportista cuando se valora la salud del deportista el debate sobre dopaje es muy complicado efectivamente yo soy partidario de que las vueltas ciclistas duren mucho menos días de que las etapas sean más cortas de que haya puertos de montaña es una barbaridad yo estaba hablando hoy con personas que están en el turismo que llevan tres días corriendo a 37 grados de temperatura durante seis horas eso es una barbaridad pero la reglamentación tal y como está ahora tiene una lista de sustancias prohibidas muy claras todo lo que sea utilizar sustancias prohibidas es dopaje es fraude es trampa y tiene que ser sancionado y eso está muy claro el hecho de que se diga que los tratamientos son para uso familiar esto es algo que se ha escuchado alguna vez en muchos casos de dopaje también el hecho de llevar al extremo de que el deportista fuera una especie de enfermo donde ya a partir de ahí vale todo esto es muy viejo en la historia del dopaje cuando se dice ya que el deportista es un ser enfermo sometido a grandes sobrecargas pues a partir de ahí vale todo yo no estoy de acuerdo con eso tampoco y yo creo que bueno esto es un esto es un proceso muy complicado que está subiúdice y yo no voy a entrar absolutamente ahí nada pero hombre 158 bolsas de sangre 45 de plasma claves secretas si esto fueran tratamientos de salud deportistas no tendría por qué haber claves secretas todo esto pues hombre en principio no suena que se está dentro de las leyes deportivas y segundo si realmente se quieren cambiar las leyes deportivas pues esto se puede hacer con consensos entre los médicos del deporte y intentar intentarlo cambiar doctor muchísimas gracias gracias a vosotros buenas noches parece demoledor lo que acaba de decir bueno él está hablando sobre lo que se ha filtrado el sumario yo ahí no voy a entrar porque una cosa es lo que se ha filtrado y otra cosa es lo que es ya pero como usted no es lo que sabe es lo que sabe toda España y es lo que le querían preguntar bueno pero por qué todo eso es todos esos nombres camuflados el diario ASA ha sido de los que más ha significado en el tema de la lucha con el dopaje y usted estará de acuerdo no estará de acuerdo porque han sido muy críticos y muy severos con usted y Juanito Mora es uno de los subdirectores hola Juan buenas noches hola buenas noches yo estoy seguro que tú tienes muchas preguntas para hacer a Eufemiano Fuentes pues la primera lo primero no va a ser pregunta lo primero va a ser la lectura de unos datos que tengo aquí que me responda y que me responda él porque el sumario que ha dejado de ser secreto vamos a dejarlo claro ha dejado de ser secreto viene un documento que sumó que Eufemiano Fuentes reconocerá porque en el informe dice en el calendario Liberti figura el programa de dopaje aplicado por el doctor Fuentes que es este que supongo que él lo reconocerá y aquí traduciendo lo que pone veo extracción de sangre a un ciclista voy a decirlo que se ha publicado extracción de sangre el programa es de Velocchi año 2005 extracción de sangre días 12 de enero 30 de mayo 19 de junio reinfusiones de sangre 30 de mayo 18 y 21 de junio administraciones de EPO 500 unidades 14 de 16 y 18 de abril EPO 1000 unidades 31 de marzo 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15 de junio EPO 2000 unidades 30 de mayo 1 de junio ya tengo una de crecimiento concreto que concreto que resulta no yo no creo yo no sé si se me ha entendido aunque esté el secreto del sumario levantado ese tema está subyodice yo ahora mismo no tengo autorización de mi abogado para hablar de esas cosas por respeto a un juicio que todavía no se ha celebrado a una declaración ante el juez que todavía yo no he hecho sobre esto no le van a juzgar esto es dopaje bueno a mí me han acusado de un delito contra la salud pública yo le estoy preguntando ¿usted dopa? no ¿y esto entonces? ¿las administraciones de EPO de hormona de crecimiento? no sé de dónde viene tendría que... del sumario bueno el sumario el sumario habrá tenido acceso a él mi abogado yo no usted puede tener acceso al sumario como imputado en el momento que quiera no hasta que no se ha levantado el secreto me decía mi abogado que ni él podía está levantado ¿cuánto tiempo hace que se ha levantado? lo hace ya cinco días cinco días pero hay una cosa que a lo mejor sí que debía saber usted pienso yo que a lo mejor era mejor no era mejor decir bueno pues si el dopaje ya más o menos está sumido discutir ahora que lo he hecho que no lo he hecho yo creo que eso está sumido por todo el mundo por los propios ciclistas por la lista una vez que está sumido esto a lo mejor lo que tendrían que demostrar ustedes es que eso no ha puesto en peligro la salud pública de esos ciclistas si es verdad que es así ¿no? ya pero el tema es el siguiente yo tendría que ver todo es decir yo he visto muchas cosas filtradas o publicadas que no se corresponden con mi ejercicio profesional es decir me parece muy bien que se hayan filtrado que hayan salido y que estén ahí pero yo tengo que ante un juez ver todo lo que me enseñan y decirle pero eso eso que se lo está enseñando Juanito Juanito Mora es de puñal letra suyo esto es suyo esto es suyo ¿no? aquí pone ¿hmm? Divertiseguros Team sí es un calendario sí temporada sí muy bien pero bueno pero que es suyo programación yo no tengo un ordenador capaz de hacer ese calendario es que estamos hablando de cosas estamos hablando de cosas que aunque aunque digamos esto es una fotocopia y no sé si esta fotocopia es real o ha sido bueno se nos ponemos a negar bueno mire Héctor Fuentes para mi la credibilidad la ha perdido en el momento que ha dicho en la conversación que no sabe de que murieron de esos 12 ciclistas holandeses en el año BCF 89 murieron de una sobredosis de EPO eso ponía la autopsia yo no lo sé eso no la autopsia que si lo sabemos todos como lo puede yo no lo sabía yo no sé qué no murieron de sobredosis de EPO y han muerto más y ahora y ahora y han muerto más no lo sé han muerto más pues yo ni siquiera sé de que murieron esos y eso es lo que he dicho aquí y claro o sea no creemos lo que dice la Guardia Civil del informe y luego hay una autopsia una cosa creo otra no creo jugamos aquí con unas cartas según nos conviene yo creo que el asunto está absolutamente claro claro usted pertenece a esta trama del dopaje desde hace mucho tiempo y ahora le han pillado nada más yo no entro en si hay un delito contra la salud pública o no a mí lo que me parece es a usted a mí me saca sangre y me la tiene conservada en un apartamento ahí en la calle digo oiga si me saca sangre para meterme dentro de 10 años me la lleva a un hospital de sangre y me la conserva y no me pone una clave me pone Juan Mora sacada tal día tal y congelada en este sitio y con unas garantías porque estas 158 bolsas ¿saben lo que me se me ocurre que son? usted me lo contó una vez es un método muy bueno lo de sacarse e irse a la altitud a 2500 metros entonces nada más llegar te saco sangre estás en anemia entonces tu cuerpo empieza a producir mucha hipoendógena y cuando estés al máximo al máximo al máximo como es tuya no te van a descubrir te saco medio litro de sangre te guardo esa sangre y cuando la necesites te la meto es tu sangre y nadie nos va a pillar yo me encuentro 158 bolsas de sangre en la nevedad de un apartamento está claro ya no veis si es delito de sangre yo supongo que es para hacerlo para sangre sanguínea ¿sabía usted que profesionales de riesgo profesionales de riesgo es decir que desempeñan profesiones de riesgo como por ejemplo los toeros o los que hacen doblaje de películas tienen sangre congelada en muchas ciudades del mundo por si la necesitan ¿sabía usted que el procedimiento normal en cualquier hospital previo a una intervención quirúrgica no urgente programada consiste en el programa de autotransfusión es decir se le quita este sangre se le guarda y luego se le pone por si la necesita y si no la necesita esa sangre pasa al banco de sangre para poder salvar otra vida ¿lo sabía? estamos hablando de una operación de trama criminal de dopaje que está tipificado así por la guardia civil ¿es un crimen el dopaje en este país? no es un crimen es una trampa pero estamos estaba hablando de trama criminal es decir eso lo ha calificado el sumario que ya hay pero es un sumario en el que yo no me pronuncio en absoluto eso se pronuncia yo no me pronuncio estamos hablando no de congelar la sangre por si yo voy en moto todos los días puedo tener un accidente y no se me ocurre tener sangre congelada hay un banco de sangre afortunadamente en los hospitales nadie nunca me ha dicho un médico oye te vas a sacar la sangre vuelvo a escuchar las excusas de siempre utilizadas por ustedes por los ciclistas para deporte no es que siempre siempre hay diabéticos entre los mecánicos para ocultar que si se lleva extracto de vacuno siempre hay asmáticos entre los corredores para ayudar mentonil esto me suena a mi más excusas de siempre doctor Fuentes y a usted le parece que está bien que por ejemplo un deportista bueno un ciclista ya que estamos hablando un ciclista vamos a poner un ejemplo muy claro José Ramón es ciclista profesional y yo soy trapecista de un circo a José Ramón que está disputando el tour una abeja le clava el alzón en el ojo y le cierra el ojo de la inflamación a mi también vamos a un médico a él le recetan un corticoide para bajar esa inflamación porque si no tendría que bajar los puertos a 90 por hora con la visión de un solo ojo y no tiene la visión tridimensional a mi también me lo recetan él no lo puede usar yo sí y yo esa noche actúo en mi circo como trapecista y él no puede volvemos a la anécdota estamos hablando de una cosa mucho más profunda si yo solo le pido un reconocimiento ya que no es delito el doping porque gracias a Dios se ha descubierto toda esta trama antes de que sea delito ya que no es delito el doping yo creo que no está dejando la trama criminal debe ser por lo delito contra la salud pública estoy hablando de dopage ya que no es delito el dopage ¿por qué no reconoce que ha utilizado sustancias dopantes de los deportistas? porque no sé yo he dopado y no pasa nada como lo ha hecho Maldiano y vive tranquilo y no pasa nada y a partir de ahora y a partir de ahora decir bueno vamos a ver de qué manera se puede limpiar todo esto se podría correr en el tour de Francia se podría correr la vuelta a España se podría hacer una gran prueba sin dopaje sin todo este tipo de ayudas pero habría que modificar algunas cosas por ejemplo no se puede hacer 3600 3800 kilómetros 90 95 horas de máximo esfuerzo en 20 días a una media de 5 horas diarias habría que dar descanso no se podrían poner cuatro etapas seguidas de montaña que son vamos rompeloras evidentemente evidentemente se puede hacer pero no a la velocidad que se hace ¿no sería mejor decir esto un... yo estoy diciendo lo mismo que igual hace 50 años en el deporte no había médicos y entonces los mismos deportistas o el entorno digamos intruso es decir el entorno que yo llamo no médico del ciclista o del deportista que sea era el que le ayudaba o le aconsejaba o el farmacéutico el farmacéutico del pueblo le decía tómate esto que te va bien y lo tomaban porque realmente se veían a veces pues en situaciones límites para poder acabar ese tour de Francia y actualmente hay una serie de médicos que en el peor de los casos lo que te están diciendo es cuáles son los límites para que tú no perjudiques o no dañes tu salud ahora independientemente de eso estamos de acuerdo en que si hay una normativa antidopaje y no se pueden usar una serie de productos no se usan pero porque están prohibidos no porque se dañen la salud pero que estamos llegando a la conclusión es que si esos 3.600 kilómetros no se pueden hacer a ser los límites no se deberían hacer esos calendarios son inhumanos y se están haciendo y se están haciendo habría que modificar los calendarios eso no es sano está todo el pelotón así te voy a hacer una pregunta ¿tienes algún colaborador que ha sido antiguo deportista? muchos vamos a ver dime uno desde Mitchell hasta Poli Rincón una pregunta simplemente si la puedes contestar y si no por lo que me estás diciendo a nombre de futbolistas ¿cómo están sus rodillas? pues la de Mitchell evidentemente el año pasado la volvieron a operar y al Poli Rincón pues también ¿y habría que decir que eso es una consecuencia de un supuesto topaje o es que el deporte al nivel que lo ha practicado le ha dañado una serie de estructuras? hemos partido de la base que el deporte profesional hemos dicho desde el principio que no es sano que deja secuelas eso es evidente vale no es sano pero vale pero precisamente por eso intentemos hacerle lo más sano posible ¿no? pero entonces habría que limitar el esfuerzo deportivo habría que separar las competiciones para que dé tiempo a recuperarse y habría que poner un tope al entrenamiento deportivo porque a mí me ha dicho un deportista un atleta yo entreno hasta que me lesione porque si no me lesiono quiere decir que podría haber entrenado más y hay otro que lo ha hecho y me puede ganar eso eso que lo escuche un médico evidentemente no es lo más recomendable para un deportista ahora estamos hablando de un profesional del deporte estamos hablando de una persona que vive de eso y yo antes quise establecer la diferencia entre el deporte profesional y el deporte amateur o el deporte en otras categorías con la experiencia que usted tiene se da cuenta cuando un corredor está lopado se da cuenta cuando a un equipo le han parado a varios jugadores de momento entre comillas que han parado presuntamente lesionados se da cuenta cuando a un tenista le paran también de repente o empiezan más pronto o más tarde se da cuenta cuando están cargando las pilas esos parones podrían ser consecuencia de una decisión de decir vamos a reparar cargar las pilas cargar las pilas en el sentido que sea es sospechoso de eso pero también quiero decir es decir que por supuesto por supuesto que yo admito y respeto la normativa deportiva pero entiendo que el deporte de alto nivel es una profesión de riesgo y tiene sus riesgos y yo creo que es la única profesión del mundo donde está mal visto que tú recurras a algo para mejorar tu rendimiento que lo acepto aunque no lo compartas si pero para no hacer peligrar la vida bueno es que eso es lo que estamos intentando aquí diferenciar si peligra su salud o simplemente si se ha hecho trampa y lo que peligra es el resultado deportivo que puede quedar distorsionado o cambiado exacto usted lo que admite es que lo único que se altera es el resultado de esa prueba pero que no peligra la salud nunca yo digo que no peligra siempre y cuando un tratamiento médico esté efectuado dirigido controlado por un médico que creo que es el único que tiene capacidad legal para hacer tratamientos con medicamentos no con sustancias ese es otro debate porque claro si partimos de que prácticamente por lo que he visto todo el pelotón está así claro bueno esa es otra de las hipocresías está claro está claro que es muy difícil cumplir con los calendarios competitivos que se les ponen a los deportistas de alto nivel a Paniagua en el caso Manzano el único deportista que ha contado absolutamente toda la verdad sobre el dopaje él nunca dijo que se hubiera sentido enfermo y es más dijo yo me sentí morir a causa de una transfusión de sangre entonces todo lo que está diciendo ¿quién se la hizo? Manzano no, la transfusión ¿quién se la hizo a ese señor? eso que lo diga él fue una transfusión de sangre hecha por un médico del equipo Kelme ¿quién? un médico del equipo Kelme bien, pero ahora yo le contesto yo no estoy diciendo que sea usted no, no, no evidentemente vamos al hecho es decir que los deportistas son enfermos no Manzano nunca estuvo enfermo es que nosotros les ayudamos en su salud pues Manzano se sintió morir porque o esa sangre estaba en mal estado mal conservada por no estar en un banco de sangre depositada o bien porque era de otra persona y él se sintió morir ¿y por qué no lo denunció? lo ha denunciado ¿en el momento que le ocurrió? lo ha denunciado en el momento que lo denunció ¿pero fue en el momento que le ocurrió? no lo sé si fue en el día siguiente o un mes después o un paciente pero vamos al hecho al hecho que nos está mejorando la salud del deportista a veces se les puede llegar poner al colapso se les puede poner en riesgo de muerte que es el único caso del único ciclista que ha confesado y después esto es lo que me ha pasado y yo subía las montañas de miedo pero aparte un día me moría doctor Fuentes ¿ahora qué va a hacer? pues tendré que enfocar mi vida de otra forma evidentemente mi vida profesional ha quedado totalmente destruida yo posibilidades de seguir aquí tengo muy pocas porque entre otras cosas he sufrido bueno pues lo que yo considero un linchamiento mediático evidentemente bueno pues ahora estoy pues preparando un libro una biografía voy a hacer un documental y en el futuro pues no sé lo que voy a hacer evidentemente esto no va a quedar así porque mis abogados están estudiando las medidas que hay que tomar pero lo que sí está claro es que mi vida va a dar un giro de 360 grados ¿no? de 360 es decir yo profesionalmente me han liquidado insisto yo no pretendo liquidarle en ningún caso juzgarle porque no soy juez solamente pretendo preguntarle todo lo que se pregunta la gente de la calle y escucharle que más o menos es lo que intentaba hacer esta noche Radio Bilbao Cadena Ser Un paso por delante Bilbao Vertical reparación restauración albañilería pintura bajantes Bilbao Vertical trabajos verticales sin andamios rápidos seguros económicos y con materiales de primera calidad 94 400 06 24 técnicos especialistas en trabajos de altura perdón 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 por nuestros precios los días 10 11 y 12 de julio va a ocurrir un milagro en Media Mar solo 3 días Media Mar en Centro Comercial Megapark Baracaldo yo no soy tonto Radio Bilbao Cadena Ser Un paso por delante En la Cadena Ser El Larguero José Ramón de la Morena Viva los lápices de colores Viva la biblioteca de mi barrio Viva los cruces de caminos Hay un tesoro en el que tú decides con productos como las letras del tesoro los bonos y obligaciones del estado y los strips donde tú marcas el plazo de la inversión y eliges conocer la rentabilidad desde el primer día o como los con tesoro en los que puedes invertir con total flexibilidad Llama al 902 15 50 50 o entre en tesoro.es Tesoro Público Elige En 1968 Dick Fosbury empezó a saltar hacia atrás en la prueba de salto de altura Fue descalificado pero hoy todos saltan como Dick En Pelayo también hemos empezado a hacer las cosas de forma diferente con nuevos productos y nuevos servicios Pelayo nace un nuevo lenguaje en el mundo de los seguros Visítanos o llama al 902 35 22 35 Este es un punto ganador porque el SEAT Altea te ofrece todo el carácter y espacio de un gran coche Busca el símbolo Match Point en tu concesionario SEAT No pierdas este punto y ahora además no pagues hasta 2007 Doctor Elfamiana Fuentes se nos ha hecho tardísimo como usted ha comprobado yo sé que para usted el tiempo ha pasado bastante más rápido que posiblemente para algunos oyentes que a lo mejor esperaban mucha gente que está aquí despierta a estas horas a lo mejor esperaban escuchar otra cosa Yo supongo que a lo mejor algún día tendrán que escucharlo Usted me estaba diciendo que primero tiene que prestar declaración ante el juez y que una vez que preste declaración ante el juez a lo mejor empieza a decir otra serie de cosas y a lo mejor dar más datos o más detalles Yo lo que sí que creo es que hay una oportunidad gloriosa de que el deporte y la medicina deportiva a partir de ahora sea otra cosa pero creo que también está un poco en los médicos como usted Efectivamente Yo lo que sí quisiera terminar es diciendo una cosa muy clara que creo que si no se ha dejado claro en este debate para mí es importantísimo y es aclarar que por muchos tratamientos que se hagan de un burro nunca se hará un caballo de carreras el bueno siempre ganará y el malo será un poquito menos malo nada más El problema no es que hagamos de un burro sino que hagamos carne de matadero de todos Sí, pero lo que yo me refiero es que hay gente que ha dicho me he puesto de todo y no ha ganado nada es decir si poniéndose toda la lista entera de productos dopantes se pudiera ganar un tour de Francia o un mundial me la pondría yo en todo caso antes de ponérsela a nadie y lo ganaba yo es decir tiene que quedar claro que puede que en un momento determinado establezca pequeñas diferencias entre un nivel determinado de rendimiento entre los mejores pero es que que no se crea nadie que por el hecho de ponerse lo que sea va a ganar lo inganable es que no Pero se ha llegado a creer ese Pues yo lo quiero de mentir aquí Yo lo quiero de mentir Se ha llegado a creer ese clima y se ha llegado a pensar que sí y ese posiblemente sea el gran error el gran error de muchos deportistas en su ignorancia en su atrevimiento en su osadía se ha llegado a eso y eso puede llegar también a que haya médicos que se hayan aprovechado de todo eso y médicos y químicos y biólogos y mucha gente y esta es la oportunidad que tiene no solamente este país sino que tiene posiblemente todo el deporte mundial ahora para limpiar todo esto y que los médicos deportivos de verdad sirvan para asesorar y para mejorar el rendimiento pero no para envenenar Efectivamente es que eso es lo que debería hacer el médico debería ayudar al deportista si puede por supuesto respetando las normas que es como tiene que ser pero no engañarlo ni que nos engañemos es decir la hipocresía que hay diciendo que una serie de tratamientos dañan la salud es que eliminarla es decir yo para la hipocresía del momento como dijo un compañero hace poco en un artículo pues haría un contraanálisis moral es decir está claro que todos se tienen que quitar las máscaras y todos tienen que decir lo que hay yo estoy diciendo aquí que aunque hay una normativa antidopaje muy concreta la finalidad de algunos tratamientos son para ayudar al deportista y a veces chocan con la normativa antidopaje y el médico se ve en la dificultad de decidir si preserva la salud o si viola la normativa deportiva y a mi entender primero está la salud del deportista y luego están las normativas deportivas doctor Fuentes hasta posiblemente muy pronto eso espero y espero que entonces el sumario o el proceso que lo está en curso esté más avanzado y pueda hablar con más claridad ahora yo le debo un respeto al proceso que está en curso muchas gracias doctor buenas noches que tengas suerte gracias